¡Ay, qué hacen de Halloween! Tenemos fiesta, ¿vas a venir? No, espérate. Podemos hacer un concurso de disfraces. Sí, 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 y al más original se gana un viaje a Cancún. ¡Eh, ma! ¡No puedo caminar rápido! No, 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 no. Vamos a Dan ni a Eva. Pero como estamos en otoño, se les cayeron las hojas. ¡Ya se los cargó el payazo! ¡Ya se los cargó el payazo! Gracias por ver el video.